a la buena hoy toca otro vídeo de un alojamiento esta vez el último de nuestra estancia de nuestro viaje por por la selva negra alemana y este es un apartamento de airbnb os dejo el enlace como siempre la descripción por si queréis echarle un vistazo el apartamento está en esta calle que es bastante tranquila el aparcamiento es gratuito para residentes y para los residentes como nosotros es de pago con un parquímetro hay que pagar y tal luego hay una hay un aldi girando por ahí cerca que la dueña del apartamento nos dijo que se podía pagar se podía aparcar gratis todo el día pero no es así eso es justo otra vez dejo que poner en el propio aldi y bueno en la entrada del apartamento es esta cuando esto se abre y luego hay una puerta justo ahí esta es la puerta en cuestión y si la abrimos pues entramos a otra puerta más vale por aquí una escalera y tal pero esto no es el apartamento donde estamos nosotros el apartamento es esta otra puerta no hay mucho sitio pero bueno la abrimos y tenemos una escalera que cuando entramos la primera vez pues hombre un poquito de mal rollo sí que nos dio tiene unas luces ahí atrás un interruptor aquí abajo también esta parte no tiene buena pinta además huele a humedad que no ve estos son trasteros y tal justo aquí hay un cuarto con varias lavadoras esta de la derecha es la que corresponde a nuestro apartamento y ya la hemos usado una vez y bien aquí la gente tiende pero nosotros tenemos ahí un tendedero y bueno hemos tendido la ropa en casa y esta esta es la puerta del apartamento en cuestión una vez dentro del apartamento este mal rollo y este olor a humedad desaparecen por completo y esto sería el interior de la casa que como hoy no tiene nada que ver con ese sótano cutre tenemos un sofá que lo veis dice que bonito pero luego no es muy cómodo de hecho el primer día me pareció lo más incómodo del mundo porque estaba instalado un poco de mal humor luego pues bueno no es cómodo dejémoslo ahí es un sofá cama y se nota demasiado una lamparita vamos a una lamparita con una mesita ahí había chocolate ahora quedan tres me parece pero había seis inicialmente pero lo que tiene hecho tenemos aquí una terracita con un par de sillas y una mesa no la hemos usado para nada aunque la mesa si la hemos metido dentro para usarla para algunas cosas esto bueno para apoyar los pies lo que sea y folletos de temas de turismo que también encontramos un montón en esta mesa de aquí con un par de sillas una lamparita en este apartamento no fue como en el de baden baden en el que poníamos un código y conseguíamos la llave no nos quedamos con la con la dueña nos dio la llave y nos explicó un poco cómo movernos que esto es un plano del metro esto creo que es un plano de la ciudad si no estuvo explicando cómo movernos un poco y luego como sitio a los que ir el museo de mercedes-benn por ejemplo que está cerca que a ella le gusta especialmente no hemos ido pero bueno alfombrita que en medio la tele con los mandos copas y demás no hay mucho que decir sobre esto la cocina está aquí mismo esto en la nevera no tiene congelador mueble en general la cocina está en cuanto a vajillas y cubertería está bien equipada pero luego faltan cosas básicas por ejemplo puedes poner el lavavajillas porque tienes pastilla de estar de lavavajillas pero le falta sal y le falta brillandador y no lo hemos encontrado no hay microondas la la lavadora ya hemos dicho que está afuera aquí tienes un mublecito con donde tienes todos estas cosas y tal fin en los distintos muebles distintas cosas pero algunas se han echado en falta en la verdad esto supongo que dependerá a lo mejor ni vosotros y está mucho mejor pero bueno de momento la mayor pega es el sofá que es incómodo a una cosa importante esta terraza tiene persiana persiana al estilo español persiana que es capaz de impedir que entre la luz aunque un poco sí que se transparenta y además tiene unos botones o sea que se sube y se baja automáticamente eso me parece maravilloso bueno automáticamente dándole todo el botón pero vaya que no tienes que bajarla manualmente el pasillito con una percha aquí que está muy bien aquí tenemos el baño con un plato de ducha bastante grande bastante apañado un espejo donde se ve a mí lavado en fin las cosas típicas de un de estos y estos nuestros que salieron aquí sí y yo creo que no hay mucho más que reseñar aquí tiene esto para calentar la toalla que está chulo hay humedad hay bastante humedad en el sitio no como el sotano ese pero se nota aquí tenemos una cosa para sentarte con un cogencito la cama es una cama doble con un colchón doble pero luego los de redones estos son van por separado yo no sé aquí porque tienen esa manía pero bueno aquí una mesita noche solo en un lado en el otro no con un despertado gigante no sé yo por qué y una lámpara no menos grande es enorme la puñita la lámpara hay aire acondicionado vale esto de aquí creo que es el aire acondicionado y tiene controles en varios sitios de la casa pero no hemos llegado a usarlo porque es flipante la diferencia de temperatura que hay entre esta habitante esta casa y la parte de arriba que que hace calor a muerte y aquí hace fresquito aquí también hay persianas persianas de estas raras de papel que se sube a mano y que está por dentro pero por el otro lado hay una persiana de las otras así que es maravilloso para dormir y bueno un armario varias perchas en este lado y en este otro pues le han puesto un cacharro para poner organizar un poco las cosas y tal nosotros la verdad es que el armario lo hemos usado poco pero ahí está y yo creo que ya está todo el apartamento visto una pega que tiene es que el tema del aparcamiento chungo porque es justo fuera de pago en ciertas horas hay que pagar otras no pero bueno pues paga por 8 euros y pico y tiene hasta el día siguiente a la misma hora que eso está bien y ya está este es el apartamento en la descripción como siempre os dejo el enlace y si os gustó el vídeo pues dejad un like suscribiros en lo que he hecho seguidnos en twitter e instagram que tenéis los enlaces abajo y nos vemos la próxima adiós nota justo ahora que nos vamos del apartamento en realidad él tenía razón la mujer de la del apartamento y el aparcamiento del aldi nos cierra fuera de horario comercial hoy es domingo y lo acabamos de ver abierto ahora hay un cartel que dice que te pueden poner una multa por tanto si venís a este apartamento vosotros sabéis lo que hacéis abierto está y coche había aparcado pero yo que no sé 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 no